Camilo Blanes sigue generando mucha preocupación entre sus seguidores desde que apareció completamente irreconocible y vestido de mujer. El hijo del mítico cantante continúa teniendo una vida de excesos y de amistades cuestionables que tienen a su madre muy angustiada. No han sido pocas las veces en las que Lourdes Hornelas ha intentado ayudarle topándose siempre con la negativa de Camilo. Sus intentos para intentarlo han sido inútiles. Pero la desesperación ha dado paso a la esperanza. Al menos es lo que se desprende de una publicación del joven acercando posturas con Lourdes. Camilo Blanes ha pasado a llamarse Sheila Devil y ha experimentado un cambio de lo más llamativo. Hace meses apareció visiblemente desmejorado, sin dientes y con diversas pelucas de mujer. Sus noches están llenas de fiestas en la casa que heredó de su padre con gente que, quien le conoce, asegura que solo le perjudica. Cuando falleció Camilo VI, el joven cayó en una depresión que acrecentó sus problemas con ciertas sustancias. Desde entonces está llevando una vida de excesos que su madre ha intentado poner fin sin éxito. Hace poco, harta y muy preocupada por la compañía que su hijo tenía en casa, decidió acudir para echar de allí al amigo de Camilo. El ambiente se caldeó y la tensión desembocó en una fuerte discusión entre los dos. El perro del joven atacó a Lourdes, obligándola a que fuera ella quien tuviera que marcharse. Tras esto, Hornelas decidió guardar silencio y no pronunciarse sobre la delicada situación de Camilín. Quien sí se ha pronunciado ha sido su hijo, que sorprendía publicando un mensaje dedicado a su madre en las redes sociales. «Amor no es nada, y ya sabes, siempre», escribe el joven junto a una foto de su madre. Una manera de acercar posturas con ella y que demuestra la decisión de hacer las paces. Parece que ambos podrían haberse reconciliado, aunque no sería la primera vez que los intentos de acercamiento acaban siendo nulos. Hornelas está tan acostumbrada a que Camilo le pida perdón que para ella se ha convertido en un modus operandi. «Luego me da las gracias, yo no se lo tengo en cuenta, se arrepiente y me pide perdón, pero yo tengo que echar a gente». Lourdes lucha contra viento y marea para intentar que Camilín cambie de hábitos y se decida a pedir ayuda. En la actualidad, el joven no se plantea dejar su ritmo de vida y tampoco cambiar de amistades. Sintiendo que tiene las manos atadas, lo único con lo que cuenta la mexicana es con las cámaras de la vivienda. A través de ellas puede saber en qué condiciones se encuentra su hijo y quién se encuentra con él en cada momento. De ahí que, en cuanto vio a la persona que estaba con Blanes, decidió intervenir para echarlo de casa. Igual que pasó con Cristina Arrapado, cuando acudió al domicilio para pasar un día entero con el hijo del cantante. Hace unas semanas, Así es la vida pudo hablar con él, pero su lamentable estado evitó que las imágenes se emitieran. «Intentamos conversar con él, pero nos damos cuenta que es imposible mantener una conversación fluida», explicaron. Hornelas sabe que se trata de una misión imposible conseguir que Camilo opte por una vida saludable, pero no pierde la esperanza. Es muy duro. La situación es la que es, se van a tomar cartas en el asunto, pero la ley no lo pone fácil. Ahora puede que este acercamiento consiga que el joven recapacite y por fin se ponga en manos de profesionales.